La sala de visualización es usada para la descarga y selección del material grabado. Este material luego puede ser editado en las 20 estaciones independientes con plataforma Apple Mac Pro a doble pantalla y monitoreo profesional de audio. Las salas utilizan programas de edición y postproducción, de video y animación como la suite de Adobe, Final Cut y DaVinci. Hay también dos cabinas insonorizadas y adecuadas para la grabación de voces en off, equipadas con computadores Apple iMac e interfaces de audio Apogee One.